¡10, 12, 12, 13! Hola, ¿cómo estás? Pues bueno, el día de hoy nos encontramos con Lorena del Castillo. Guapísima, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy contenta de que me invites. Al contrario, pues bueno, eres una niña súper fit, que se cuida muchísimo. El día de hoy estamos en Cersana, con Leti Román, que nos va a dar por ahí un circuito en donde vamos a hacer muchísimo ejercicio. Pero bueno, yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que te gusta por lo general hacer a ti? Yo soy más de gimnasio, tengo mi rutina diaria de aproximadamente una hora, hora y media, pero también me gusta el movimiento, no me gusta aburrirme, no me gusta estar estática, haciendo lo mismo, por eso me animo a probar cosas diferentes como esta, ¿no? Desde que supe a lo que veníamos me emocioné, precisamente porque salir de la rutina. Así es, y bueno, ¿cómo te cuidas? Porque la verdad es que tiene un cuerpazo. ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que desayunas? ¿Qué no comes? Pues mira, yo procuro comer cada tres horas, precisamente para acelerar el metabolismo y que no procese las grasas, no las acumule. Y sí, mucha agua, muchas frutas, verduras, todo a su medida, tampoco sacrificarse y pasarla mal, esa no es la idea. Cuatro, adelante, enfrente, dos, abajo, dos, uno, dos, abajo, dos, respira, uno, dos, abajo, dos, y subimos, rodón de las manos, vamos aquí. Oye, Lore, bueno, pues ahorita está en el Señor de los Cielos, es un personaje muy padre, una mujer muy fuerte. Platícanos un poquito acerca de esto. Pues ha sido una experiencia muy emocionante, al final yo siempre he tenido un espíritu muy feminista, pero en el buen sentido de la palabra, o sea, por otro lado no soy odiado a los hombres, no, para nada. Simplemente creo que las mujeres merecemos un puesto muy importante porque somos mágicas, porque somos fuertes, porque somos independientes, capaces, etc. Entonces este personaje me dio a mí la oportunidad de también manifestar eso, porque al final es una mujer con un cargo político dentro de un círculo de puros hombres. y pues una mujer que no se calla, que a veces, pues resulta bastante imprudentita. Sube, apriete la mano, ahí, abajo, dos, tres, empuje el tacón en el círculo, seis, siete, Aprende la mano, dos, ¡Oba! ¡Oba! Aquí, la papa está. Ya está un hito. Dale, buscar tu ritmo, y te dan espacio. Bueno, Laura, ahora sí, ya estamos aquí con Leti, Román, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Guapísima, veanla también, qué bárbara. Y bueno, platícanos qué es SerSana y qué es lo que nos vas a enseñar a hacer el día de hoy. Pues SerSana en general es una plataforma de bienestar, pero hoy vamos a hacer SerSana Body Method, que es la parte de fitness que yo soy creadora. Es un programa de fitness súper como un función de muchas diferentes técnicas. Es completo, funciona para trabajar todo, todo el cuerpo diario. Unos días de brazo, pero siempre estamos trabajando todo el cuerpo. Y sube y baja el cardiovascular para quemar grasa y poner músculo a alimentar mis medias. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21. Pues yo me quedé un poquito sin aire, la verdad es que en un circuito trabajamos muchísimo y trabajamos el cuerpo completo. Sí, el cuerpo completo, eso era un circuito dos veces, normalmente hacemos tres veces y hay dos circuitos más y la verdad trabajan todo el cuerpo y es divertido, la música y todo así motivan. ¿Qué te parece a ti Lore que es muy diferente a lo que haces con pesas en gimnasio? Pues precisamente está padre porque es lo que te decía, de pronto estar todo el tiempo ahí amarrada en las pesas te fastidia mucho, está pesada pero está bien, bien padre, la verdad me gustó mucho. ¿Alguna recomendación que le quieran hacer a todas las mujeres, a todos los hombres que de repente decimos, bueno pues ya, la semana que entra? Yo digo paso a paso, si quieres cambiar, ese es el primer paso. Tú buscas la manera más divertida y más fácil. Pues si de pronto estás con una meta a mediano plazo de marcarte y todo, yo lo aplaudo, pero sobre todo creo que hay que pensar en la salud. La belleza es muy importante, pero la salud lo es todo, entonces el ejercicio creo que más que nada se hace por salud. Perfecto, oye, ¿dónde te podemos encontrar redes sociales porque te quieren seguir, quieren venir? Ah, puedes encontrar en Instagram, arroba CersanaMethod o mío, arroba Leti Cersana o Cersana.com que tiene toda la información que necesitas. Y a ti Lore, ¿dónde te podemos seguir? Si quieren ver esta personalidad, personaje, guapísima. Muchas gracias, pues todas mis redes sociales estoy como Lorena del Cast, ya no me cupo el y yo, o sea, yo soy Lorena del Castillo y nada más estoy como Lorena del Cast en Instagram y en Twitter. Y por otro lado tengo mi página de Facebook también, ahí sí, Lorena del Castillo. Bueno, a las dos, muchísimas gracias por esta clase, a ti por darnos la clase, a ti por acompañarme, a estar aquí en Cersana. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.